El problema que tenemos en Santa Rosa hace más de dos años, desde el 2017, en que el señor alcalde, en ese entonces don Urquía Sánchez, ofreció en campaña y lo reafirmó cuando ya fue elegido, que nos iban a instalar el agua de desagüe por arrastre. Pero a las finales, sus aligados, sus amigos, sus compadres o sus hermanos, no sé quiénes son los que lo aconsejaron mal, lo asesoraron mal y cambió por los biodigestores. Esos biodigestores están completamente mal hechos, tienen muchas deficiencias que cuando le ponen el servicio de agua, revientan por las paredes como chisguetes. Y eso está valorizado más o menos así, a simple vista, no pasa de 4.500 o 5.000 soles. Entonces, dividiéndolo los 4.300.000 en los 240 biodigestores, supuestamente que le tenían que dar a cada uno, está más o menos valorizado en 17.900 soles. Eso es un robo que han hecho ahí, tanto posiblemente el alcalde con sus aligados. Pero mi persona, por esos tiempos, mandó al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, esa queja. A pesar de que también se le mandó a la Contraloría un oficio directo, él nos mandó una contestación que la institución, llámese municipalidad, es la que tiene que fiscalizar si está bien las obras o no. Pero ahí viene el problema de que la municipalidad no puede fiscalizar, no puede ser juez ni parte, puesto que ellos son los que han ocasionado este problema, porque recibieron el dinero y lo utilizaron de mala forma. No sé cuál habrá sido la política de los que construyeron, del alcalde encabezando, y también algunas autoridades que viven y administran el caserío, que han permitido que siembren los biodigestores, que no son biodigestores, son como letrinas que están en las chacras. Un biodigestor tiene que tener su... estar cerca a la casa, o en el interior de la casa, con sus servicios de agua... ...de un servicio térmico, para que tengan agua caliente. Entonces, no sé cuál habrá sido la idea errónea que han hecho ese trabajo. Pero a pesar de eso, obviamente el servicio de agua debe tener aparte del servicio de la JAS. La JAS es un proyecto que Canadá nos dio al caserío hace muchos años, y les dijo que ni el Estado, ni la Municipalidad, ni nadie puede meter la mano a esa institución. Porque de la JAS han instalado a sus biodigestores y resulta que las instalaciones renace el agua. Salen como chisguete, ¿por qué? Porque los tubos que han puesto están como papel, como cartón, se remoja y sale por cualquier sitio. Resulta que pidiendo que nos pongan el agua por arrastre, no lo hicieron. A pesar que al alcalde le dijimos que en la parte de arriba, la parte alta, que le ponga sus biodigestores, o sus letrinas, mejor dicho, y en la parte de abajo sea por arrastre. Entonces la gente pensaba que el que habla con los otros, estamos tratando de vivir al caserío. No, señores. Ahora, el problema es que si han venido la Comisión de Contraloría de Lima, y lo están acá en el caserío, constatando, verificando, y es muy tarde también. Eso tenían que hacerlo al comienzo nomás, cuando se les mandó el documento a la Contraloría, al Ministerio de Vivienda, al Departamento de Quejas. Yo he mandado los documentos y han contestado que la Municipalidad es la encargada de la fiscalización. ¿Y cómo va a ser eso? Siblemente no puede ser juez ni parte de la Municipalidad. ¿Creen que es necesario que se lo incluya también al exalcalde en estas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción? Mire, yo, sí, hasta risa nos da de lo que me está preguntando. ¿Y sabe por qué? Porque ya se debía denunciarlo, pues, al alcalde, porque él es el que ha firmado los contratos, no los que trabajan. Y los ejecutores y los asesores del alcalde son los culpables de que aprueben este proyecto. Aparte que eso en la Fiscalía, también hay una denuncia ya sobre los biodigestores por parte del Frente de Defensa de los Intereses del Endín. ¿Creen que ha habido aquí corrupción, robo en la ejecución de esta obra? ¿Ustedes como santarrosinos? Mire, yo ya le expliqué ya. Si usted viene un tazador del Estado y ven cuánto cuesta esa letrina, no pasa de 5 mil soles. Y esto es, es mucho. Pero dividiéndolo entre los 240 biodigestores que están instalados dentro de las chacras, al pie de los cercos. Entonces, están valorizados, dividiéndolo el dinero, el presupuesto en los 240 biodigestores. Cada uno llegaría a costar 17 mil 900 soles. Eso también hay que tomarlo con pinzas para poder hacerle una buena investigación. Y que, bueno, pues, caiga quien caiga, ¿no? Y si le cayó al alcalde, pues, él es el padre del pueblo. Él es el único responsable de todo.